Hola, amantes de las historias asombrosas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tengo una historia emocionante que no querrán perderse. Así que, asegúrense de quedarse hasta el final. Ahora, antes de sumergirnos en esta emocionante trama, quiero recordarles lo importantes que son para nosotros. Cada clic, cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y creando más contenido que les encante. Suscríbete. La abeja glotona perdida. En un mundo vibrante y colorido que parecía un dibujo animado, vivía una pequeña pero traviesa abeja llamada Basi. Basi no era una abeja cualquiera. Tenía un apetito insaciable y una habilidad especial para meterse en todo tipo de situaciones difíciles. Mientras sus compañeras abejas recolectaban polen diligentemente, siempre se podía encontrar a Basi disfrutando del néctar más dulce, escabulléndose en los picnics y devorando cada gota de fruta jugosa que podía encontrar. Un día soleado, después de un festín de sandía particularmente satisfactorio, Basi decidió regresar a su colmena. Pero, para su consternación, se dio cuenta de que se había alejado mucho más de lo que pretendía y ahora no tenía idea de qué dirección la llevaría a casa. Con un ligero pánico en su corazón, Basi voló de flor en flor, buscando la guía de sus amigos abejorros. Pero no importa a quién le preguntara, todos parecían demasiado ocupados para detenerse y ayudar. Sintiéndose descorazonada y perdida, Basi se sentó en un girasol, con la cabeza gacha. De repente, escuchó una voz suave y melódica proveniente de un prado cercano. Basi, era una vieja y sabia mariquita llamada Bella, conocida por su invaluable sabiduría y su agudo sentido de orientación. Bella notó la expresión triste de Basi y se acercó a ella. Querido Basi, ¿por qué esa cara tan larga? ¿Estás perdido? Bella preguntó, preocupada. Basi, sintiéndose aliviada de haber encontrado a alguien que pudiera ayudarla, explicó su situación. Bella escuchó atentamente, asintiendo todo el tiempo. No te preocupes, querida, creo que podría tener una solución para ti, dijo Bella con un brillo en los ojos. Verás, tengo una brújula mágica que puede guiarte de regreso a casa. Pero hay un problema, continuó. Los ojos de Basi se abrieron con curiosidad. ¿Cuál es el truco, Bella? Bella se acercó y susurró. Para activar la magia, debes resolver un acertijo. Respóndelo correctamente y la brújula te mostrará el camino. ¿Estás lista? Basi, decidida a encontrar el camino de regreso, asintió con entusiasmo. Bella se aclaró la garganta y planteó el acertijo. Me sacaron de una mina y me encerraron en una caja de madera. Dentro de esa caja, me encuentran ladrones que piensan que soy fabulosa. ¿Qué soy? Basi reflexionó por un momento. Este acertijo parecía complicado. Se rascó la cabecita, debatiendo diferentes posibilidades. Después de un momento de silencio, un atisbo de comprensión se le ocurrió. Oro. La respuesta es oro. Exclamó Basi, orgullosa de su deducción. Bella sonrió y le entregó a Basi la brújula mágica. Tan pronto como la brújula tocó las relucientes alas de Basi, esta cobró vida con un suave brillo y comenzó a girar en círculos. Basi siguió su guía, volando a través de bosques encantados, sobre colinas y ríos resplandecientes hasta que vio su colmena de abejas. Con la brújula marcando el camino, Basi regresó emocionada y agradecida con su animada familia. Se regocijaron por su regreso sano y salvo, pero Basi no podía esperar para compartir su aventura con todos. La noticia sobre la brújula mágica y la resolución de acertijos de Basi se extendió como la pólvora por toda la comunidad de abejas. Pronto, abejas de todas partes la buscaron y le suplicaron ayuda cuando se perdieron. Y siempre, con creatividad y determinación, Basi usaba su brújula mágica y resolvía acertijos para guiarlos de regreso a casa. Al final, la naturaleza blotona de Basi la había llevado sin darse cuenta a descubrir un propósito único dentro de su mundo caricaturesco. Se convirtió en la heroína de la comunidad de abejas, conocida desde siempre como Basi de Campespeed, y sus apasionantes cuentos siguen inspirando a las abejas jóvenes hasta el día de hoy. ¿Quieren más historias emocionantes? Suscríbanse haciendo clic aquí abajo. Ser parte del canal significa no perderse ni un segundo de diversión. Nos vemos en el próximo video.